O sea, ¿yo te gusto? Sí. ¿Y ya viste mi foto de perfil? Sí. ¿Vos entendés que me veo así todo el tiempo? Como sea. Un segundo. Gracias. Gracias, Dios. Estoy gorda. No, estás hermosa, Gordy. Pero, Gordy. ¿No sería re lindo que vos también sientas lo que es tener esta panza? Mira, así se siente. Y cada tanto... ¡Estoy embarazada de quintillizos! No, mentira. Es una nena. Quiero mollejas. ¿Cómo? ¿Mollejas? Y dulce de leche. Uy, patio. Escucha. Ahí la tigre de Marabona. Los más acá. Un poquito más acá. Ahí. Ahí está. Ya sé. La llamaremos Brisa. Por el chiflete que soplaba en la noche que nos conocimos. No. La llamaremos Luna. Por lo bien que lucía la luna esa noche. Luna. Pero no había luna. Enzo, ¿qué tal la escuela? ¿Qué tal qué? ¿Qué? La escuela, Enzo. No es hora de la escuela. Ya sé que no es hora... Me voy al comedor a hacer una conversación. El que quiera venir es bienvenido. ¿Qué tal, Larita? ¿Cómo está la familia? ¿Qué te importa? No quiero hablar de eso. Amor, estás haciendo mucho ruido. Día de los enamorados. Le dice la esposa al esposo. Mi amor, ¿puedes decirme algo que me vuelva loca? ¡Claro que sí, mi amor! Este... Acabo de pasar por donde pasaste el trapo. ¿Qué? ¡No! Tenías que esperar hasta que se seque. Bienvenidos al mejor regalo de San Valentín. Concursante número uno. ¿Qué nos trae? Yo le traigo de regalo el collar de Nefertiti. Materialista. Veamos el concursante número dos. Yo he hecho un cassette con las mejores canciones de Luis Miguel. Veo claras tus intenciones, pijín. Número tres. Bueno, yo... Con un seis y un cuatro hice tu retrato. ¡Ay, Dios mío, me encanta! Me enteré de un chisme. ¿Un chisme de qué? Un chisme tuyo. No me digas, ¿qué es? Me dijeron que no te bañas. Pero yo sí me baño. Entonces, ¿por qué me dijeron que no te bañas? No sé, pero ¿quién te dijo eso? Fue el cerdo de la mantra. El que no se bañe es ese cerdo. Vengo a comprar unos tacos. Por ahora no hay tacos. Entonces, ¿qué hay? Hay tamales y burritos. Dame unos tamales. Pero solo hay de dulce. Mejor no vendas nada. Prefiero comer hierra a comer tamales de dulce. ¡Qué asco! Entonces vete. Chamaca amarillo apristoso. Cosas que deseo con todo mi ser. Dormir. Comer. Adelgazar. Adelgazar mientras como. Adelgazar mientras duermo. Dame de helado. No te doy. Que me lo des, te estoy diciendo. Que no, que no entendés. Le voy a decir a mami que me pegaste y que no me quisiste dar helado. Mirencito, me regalaron un perro chihuahueño. Seguro que es un chihuahua. Después terminan siendo truchos y crecen de más. Dos meses después. Está bien, encito, pero parece que no era chihuahueño. Pero, ¿qué le ha pasado? No sé. Todo empezó con un culto en el pie. Instrucciones para gustarle a alguien. Pasó uno. Saludalo para romper el hielo. Pasó dos. Decirle algo lindo. Algo lindo. ¿Qué? No, tonto. Me refiero a que le digas algo que sea lindo. Algo que sea lindo. ¡No! ¿Qué te pasa, loco? Uy, se está enojando. ¿Qué hago? Decirle cosas lindas. Cosas lindas. ¡Malo! Ah, no, me cansaste. ¡Corre! ¡Hey! ¡Vení para acá! ¡Corre, casi mucho! ¡Corre, corre! ¡Auxilio! ¡No te voy a hacer nada! ¡Déjame en paz! ¡No lo distraigo! ¡No! Ahora sí te agarré. ¡No! Para tu enfermedad, recomiendo algunas sesiones de lodo y de arena también. Doctor, ¿estás seguro que me voy a recuperar con ese tratamiento? No estoy seguro, pero al menos te acostumbrarás a estar bajo tierra. No estoy preparado para el examen. Yo tampoco. ¿Por qué no estás preocupada? ¿Por qué voy a esconder unos papeles con pegamento que sostén? ¿Tuvo una idea? ¿En el examen? ¡Alto! ¡Policía! ¡Gordo! ¡Fontanero! Uf, tengo que estudiar para el examen de mañana. Estoy tranquilo, tengo tiempo, estudiaré hoy por la tarde. ¡Dos horas después! Estoy tranquilo, tengo tiempo, estudiaré después de cenar. ¡Dos horas después! Estoy tranquilo, tengo tiempo, estudiaré por la mañana. ¡Ocho horas después! Estoy tranquilo, tengo tiempo, estudiaré en el colectivo. ¡Una hora después! Estoy tranquilo, tengo tiempo, estudiaré antes del examen. ¡Una hora después! Estoy tranquilo, tengo tiempo, estudiaré durante el examen. ¡Tiburón! Un rato más tarde... Tal vez no deberías llamarte tiburón. ¡Mirencito, mira qué rápido pasa el pasamanos! Así, yo mucho más rápido. Así, yo con dos manos al mismo tiempo. Así, yo con una mano. Así, yo sin mano. ¡Wow! Parece que tendré que usar mi máximo poder. ¿Qué planea? ¿Qué piensas hacer ahora? ¡Lunita! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo está haciendo? ¡Eso solo lo saben hacer los grandes! Pequeño frijol idiota. Cuando entrenes lo suficiente como yo, lo podrás hacer. Ir por arriba del pasamanos es otro nivel. Lo sé, y nadie me detendrá. ¡Encrito, bájate de ahí que te vas a matar! Perdón, mamá, allá abajo, allá abajo. Así es como imaginé tener un hermano menor. Quiero ser como vos cuando seas grande, hermano. ¡Aaah! ¿Quieres que te masajees los pies? Pero es algo así. Ya acabé, ¿me limpias? Te sentaste en mi silla, quítate de mi lugar. ¿Me prestas tu teléfono? No. ¡Mamá, mi hermano está tratando de asesinarme! ¿Me hace una papá? Ay, bueno, una sola. ¿Por qué no cerrás la puerta cuando salís de mi pieza? Ayúdame con la tarea. ¿Por qué te comiste mi pedazo de pizza? ¡Me hizo pez! ¿Cómo tratar a alguien que está convulsionando? ¡Para! 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 Bueno, mamá me pidió que compre pan. Es fácil, son dos cuadras nada más. ¡Oh, no! ¡La leyenda es real! ¡Corre, encito! ¡Corre para proteger tu vida! Ok, acá voy a estar a salvo. Puedo estar tranquilo. ¿Otra camioneta blanca? ¿Me habré metido en una zona roja de camionetas blancas? ¿Por qué tendrá bolsas ahí adelante? ¿Y si son las partes de los cuerpos de los niños que raptaron? ¡Ah! ¡Corre, tenés que proteger tus órganos! ¿Las leyendas que me contaba mi padre, gordo y vago, serán ciertas? ¡Pero no puede ser otra camioneta blanca! ¡Auxilio! ¿Qué sucede, niño con cara de tonto? ¿En qué lo puedo ayudar? Hay una camioneta blanca que se quiere quedar con mi páncreas. ¡Oh, es mía! ¡Quédate tranquilo! ¡Podés vivir todavía con un solo riñón! ¡Ah, menos mal! Espera, ¿qué dijiste? ¡La leyenda es cierta! ¡Corre, encito! ¡Protege tus frágiles órganos! ¡Por fin descubrí mi verdadera vocación! ¡Meto cuchillo, saco tripas! ¡Meto cuchillo, saco tripas! ¡Perdóname la vida y te concederé tres de seis! ¡Meto cuchillo, saco tripas! Me sentía sola, así caos de un gato. Pero cuando salí de casa, mi gato se quedaba solo y triste. Así que decidí adoptar un gato para mi gato. Y eso hizo a mi gato tan feliz que decidí adoptar otro gato. Para el gato de mi gato. Y como no me gustan los números impares, adopté otro. Hola, ¿tú vendes pizzas? Sí, yo vendo pizzas. ¿De qué sabor son las pizzas? Son pizzas sabor a pizza. Ah, pues sí es cierto. Mamá, el abuelo está malo. Entonces corre y le comete solo las papas. ¡Egoísta! ¡Te comiste toda la pizza sin acordarte de mí! ¿Sin acordarme de vos? ¡Si casi me atraganto pensando que ya venías! Oye, ¿qué es lo que tienen las tortugas que no tienen otros animales? ¿La caparazón? No, tortuguitos. ¡Amor! ¿Qué pasa, amor? ¿Vos me ves gorda? No, amor, te ves súper bien. ¿Pero no ves que se me hace una panzota o no la ves? No, amorcito, para mí estás perfecta. ¡Ay! Dale, amor, decime la verdad, no me voy a enojar. Bueno, amor, la verdad es que sí, un poquito, pero... ¡Me estás diciendo gorda! No, no, perdón, con tronceta. Papá, ¿te lavaron el cerebro? No me lavaron el cerebro. ¡Mata a la niña! ¡Mata a la niña! ¡Casi mucho! ¡Ay, lo dije! Papá, ¿te viste en el espejo? Todos los días me veo en el espejo. ¡Me gusta la gente valiente! ¡Amor! ¿Qué? ¿De qué color ves el mar? ¿Azul? Entonces, ¿el agua es azul? Sí. Entonces, ¿por qué cuando te sirves un vaso con agua, es transparente? ¡Exacto! ¡Exacto! Casi mucho, casi mucho, casi mucho, casi mucho. ¡Casi mucho, casi mucho! Casi mocho, casi mocho te ve Y un día me desperté y no lo podía creer